Y que onda comunidad? Yo soy Deadbone185 Y les traigo un nuevo video de Assassin's Creed Unity Y esta vez vamos a estar probando las misiones cooperativas que están en todo el juego Pues como pueden ver ya estoy más OP Ya sé mucho más de este rollo Estoy más equipado, tengo más vida Y tengo un rango de ejecutor Y bueno, este video para los que se lo pregunten por qué video doble Pues se los voy a... para que vean Se los... Se estoy trayendo en lo que se está instalando Destiny Y pues bueno, desconecté el mando de Xbox 360 porque no tenía otras pilas Pues bueno, vamos a estar probando en lo que se instala esto Una misión cooperativa de las tantas que hay Bueno, vamos a ver Vamos a ir... Aquí Vamos a probar una Una de las que no haya pasado Subministro de Alimenticios ya la hice La conspiración australica ya también la hice Persecución política ya también Realiza armas y dinero, esa no la he hecho Dificultar cuatro diamantes Jugadores máximo de cuatro Pues vamos a probarla Jugar en público No tengo el tiempo suficiente para ir allá Y pues como pueden ver Pues se está empezando un conteo para encontrar a más jugadores Este compas está trabajando entre la cámara Vamos a quitarlo Y pues bueno, en sí también les voy a mostrar Indicador de personalización de personajes Pues aquí en este menú puedes encontrar habilidades Seleccionar tu equipo o poner potenciadores Para utilizarlos con otros jugadores cuando hagas misiones cooperativas Pues bueno, en equipo Yo les voy a presumir algo que tengo Algo que acaba de desbloquear Atuendos Como pueden ver aquí en los atuendos se pueden desbloquear Todas las armaduras que tenían los asesinos anteriores Y pues bueno, yo tengo tres de ellos Bueno, este me lo dieron uno por matar a Belek Es un personaje que sale en el juego Pero no les voy a traer spoilers Pero tengo el atuendo de Edward Y el atuendo de Connor Esto te lo da al hacer una cuenta en Uplay La verdad es muy sencillo, no te cuesta nada Y estos atuendos vienen cuando inicias tu cuenta Ok, ¿qué hice? Creo que me salí de la partida Ahorita lo voy a poner Pero esto viene con estos cofres Los cofres dorados son los que te da Uplay Pero los tienes que desbloquear cuando completes tus secuencias Es lo malo la verdad Pero pues bueno Vamos a verlo otra vez aquí Jugar en público Que me salí al parecer Pues bueno, vamos a esperar lo que cargue la partida Lo voy a recortar para que no se haga tan largo el video Porque si no, tarda una eternidad en subirse a YouTube Y pues bueno, cuando empiecen las partidas Pues nos vemos Pues bueno, los servidores de Xbox Live y de la Xbox One Han estado trolleando Y pues no puedo unirme a una partida cooperativa Así que bueno, les voy a traer estas Que son las misiones secundarias que hay en el juego Por estas te dan dinero Y pues dependiendo de los diamantes que tenga Es la dificultad Pues bueno, para no dejarlos con las ganas Pues vamos a hacer una de estas Para que vean a ver qué Pues bueno, encontrar el crítico Muy bien, vamos allá En verdad que una disculpa Desde ya estaba trolleando los servidores El Xbox One no quería agarrarme nada de Nada de Xbox Live Nada más en el Xbox 360 Así que pues bueno, cuando pueda Les voy a traer una partida Ok Una partida cooperativa Pues bueno Vamos a tener que infiltrarnos a la mala Bien, encuentra el crítico La verdad que este se me ha hecho un juegazo en sí Está muy bien desarrollado Hace mucho que no volví a jugar un Assassin's Creed Y la verdad que este está muy bueno Ah, ya lo vi Ya te vi Te voy a asesinar Te voy a asesinar Órale Vénganse Con todos puedo A lo mejor, ¿eh? ¿Quién sabe? ¿Qué? Oigan, estos están muy malos Me está bajando mucha vida ¿Qué es eso? Se supone que esta es una misión nivel 2 Y yo soy nivel 4 Eso está mal Me están gastando todas mis medicinas Este es un Solo me queda una medicina Ya, o los mato o me matan Ya solo queda uno No puedo Ya, hasta aquí Hasta aquí Eh, hasta aquí Ahí vienen otros dos No, no Esperen Esperen, esperen Me llevo un mensaje Una disculpa Dejen Una dis... Una disculpa Gente, me están marcando Ahora sí, aunque estábamos Estábamos matando gente Estábamos matando gente Ahora sí, no traigo de humor ¿Van para ustedes? Déjenle robo a este y ya Ah, ya muérete Ya Vamos a saquear a este Ya Me bajaron toda mi vida No puedo creerlo Muy bien, ya A ver, voy a saquearlos Necesito encontrar vida De algún lado Y voy a sacarlas de estos Vean, estos me los cargué fácil Y eran cinco No eran tres, creo Cuatro Pero no Los soldados azules Sí están cabrones Pues Típico que ninguno Me da medicina Gracias No voy a tener que gastar Mi dinero Bien, me dieron dos Bombas de petardo Mueve Voy a hacerme enojar Me voy a... Al fin, una medicina Órale Sí, me he escrito con ustedes ¿Cómo la ven? Y pues bueno Vamos acá Viste ladrón Como pueden ver Estas son misiones Por así decirlo Secundarias Si las... Bueno, no misiones Si no... Pues eventos Por así decirlo Si los completas Eso te va a aumentar Tu rango Y tu especialidad Por ejemplo Ahí dice Evento multitudinario Completado Siete de veinte Al completar estos eventos Te van subiendo de rango Como pueden ver Yo soy ejecutor Esos son los rangos Que te van subiendo Y cada vez Que vayas superando Al principio son diez Y luego quince Y luego veinte Van aumentando sucesivamente De cinco en cinco Ok, quítense 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 Con permiso Muy bien Y aquí ¿Y aquí qué tengo Que hacer? No entiendo Dice Encuentra Al sensor Jefe Ah, ya lo encontré Muy bien Me supongo Que lo tengo Sí, lo tengo que matar Pero Pues no sé Lo voy a matar Y ya Vean De dos golpes Así de fácil Ya lo maté Y ya no sé qué hacer Lo voy a saquear Mata el sensor jefe Debes escapar De la zona Pues bueno Vean No sé Si hay muchos enemigos No puedes aplicar Esa técnica Que es Puedo así decirlo Cargar un poco La arma Para que tenga Más poder De embestida Por ejemplo Con uno es perfectamente Para matarlo Y salir corriendo Así Muy bien Listo Y La completé Caída crítica Me dieron Cuatrocientos florines No sé si sean florines En sí No creo que sean florines En sí Francos a lo mejor Es la moneda de Francia Y pues bueno Yo soy DeadBunger5 Y esto es todo Lo que les tenía que traer Una disculpa Por no poder traerles Una misión cooperativa Y pues bueno Cuando pueda Se la subiré Recuerden suscribirse A mi canal Para más Contenido de Assassin's Creed Unity Yo me despido Y les digo Game Over